Bueno, nos vamos bien al norte, más al recontra norte, nos vamos para Estados Unidos, vamos a hablar un ratito con Adri, que está haciendo una cobertura excelente de toda la Copa América, que la pueden seguir, obviamente, a través de la radio, que la pueden seguir en Aire Digital, y también, obviamente, a través de Instagram, en Instagram de Aire y su Instagram de Adriel, donde comparten permanentemente mucha, mucha información y nos van contando distintas historias. Adri, bienvenido, buen domingo, ¿cómo te va? Acá te recibimos, perdón, con 7 grados, dos décimas, ¿ahí? Acá, mirá, tiene más sol que yo, por lo que estoy viendo, por lo que estaba repasando Facu, abrazo grande a los tres, acá está nublado, está muy cerrado el cielo, quizás hoy hay alguna probabilidad de lluvia acá en Nueva York, en Nueva Jersey, en realidad yo no estoy en Nueva York, estoy en Nueva Jersey, donde está la selección argentina, pero 28 grados, ahí cambia la ecuación, ahí es totalmente diferente, estamos atravesando acá en los Estados Unidos desde que llegamos a Atlanta, una ola de calor con temperaturas récords en los Estados Unidos, temperaturas que han llegado a los 60 grados en algunas zonas, y te digo la verdad, de sí que nos fuimos de Houston, porque Houston es uno de los lugares más calurosos, aunque también la costa este, que es donde estamos ahora, pero más aún la costa oeste, donde ahí sí se habla de esas temperaturas, el norte de San Francisco, San Diego, todo lo que es el estado de California, Los Ángeles, esa zona que está pegada al Pacífico, han tenido y vienen teniendo temperaturas cercanas a los 60 grados centígrados, acá igual la medición es en Fahrenheit, y nosotros en Houston estuvimos el día del partido de la selección argentina con 46 grados afuera, el estadio es climatizado, así que adentro no se sintió, pero sí afuera, cuando estábamos haciendo la cobertura de toda la previa, la verdad que los 46 fueron fuertísimos, de todos modos tuvimos temperaturas entre los, la mínima fue de 28, el día que menos calor hizo fueron 28 grados en Houston, y bueno, acá arrancamos igual la mañana con 28, pero está un poquito más húmedo, hay un poquito de viento, así que no se siente tanto el calor. Adri, ayer viendo el partido de Uruguay y Brasil, decían los relatores en la transmisión, 46 grados sin cuenta de térmica, dijeron, digo, en relación a lo que vos estás contando, y creo que habían acordado, algo que yo en todos estos tiempos no le había prestado atención, es que habían acordado el nivel de temperatura del estadio, en 25, 26 grados. ¿En Las Vegas? Claro, sí, anoche en la transmisión, contaron eso, sí. Anoche, claro, anoche el partido de Brasil, se jugó en Las Vegas, en la costa oeste. Claro. En realidad no es Costa, sino que es el lado oeste de los Estados Unidos. Y claro, los estadios están climatizados, y claro, Argentina jugó en 25, 26, con lo cual también ayer Brasil, yo no lo escuché, pero habrá estado también en esa temperatura. Todos los estadios donde se van a disfrutar los partidos, se están disfrutando los partidos, tienen ambientes climatizados. ¿Están tan climatizados como que si jugamos indoor directamente? No, no es al aire libre ya, hay que buscar otra palabra, es directamente indoor. ¿Le ponemos un aire acondicionado y le bajamos la temperatura a todos? Tienen todos los estadios, Facu, menos el de Miami, la mayoría tienen todos, se cierra, tienen techo, es una cúpula de techos que se cierran en 10 minutos. Lo que pasa es que también acá el frío es... Acá están más acostumbrados al frío que al calor, que a estas temperaturas. Ayer, bueno, en esa zona, en la zona oeste, hay lugares muy... Bueno, tema Texas, Arizona, California, ¿no? Más o menos para que tengan relación del medio de los Estados Unidos hacia el oeste, hacia la costa oeste, hacia el Pacífico, vienen así los estados. Houston en el medio, que es a donde ahora va a haber una tormenta tropical que está azotando el Golfo de México y que va a llegar, va a entrar por la costa de Texas y después se va a convertir en tormentas fuertes en Houston, porque ya hay pierde intensidad cuando toca suelo. Pero de ese lado, en Arizona y en California, ayer decían los noticieros acá, 140 grados Fahrenheit, los lugares que más temperaturas hizo. Imagínense, estamos hablando de 60 grados centígrados. Claro, un montón de... 50 ayer en Las Vegas. Súper calor. Pero bueno, tienen esa particularidad los estadios que son indoor, como dice Facu, pero bueno, nada, se cierran y los ambientes son todos climatizados. Adri, eso es punto para la Argentina. Te digo, a ver, ahora nos vas a contar seguramente, porque qué tanto miedo tengo que tener para el partido del próximo martes. Es Canadá, Canadá, las temperaturas son muchísimo más bajas que en Estados Unidos, inclusive, así que con lo cual los muchachos leñadores, los hermanos canadienses, la pasan medio mal con las altas temperaturas. ¿Hay que tenerle mucho miedo a Canadá? ¿Qué se dice? ¿Qué partido viene? ¿Qué percibís? Hay que tener respeto, Facu. No miedo. Yo creo que Argentina pasó lo peor de esta llave, de este lado del grupo de la Copa América, que se armó el fixture de una manera bastante particular, en realidad, porque hasta en los mundiales, el primero y el segundo de cada grupo no se enfrentan hasta la final, es decir, los fixtures están armados para que los equipos no vuelvan a cruzarse, de las zonas, o tratar de que se crucen lo menos posible. Por lo general, si son equipos que juegan en un mismo grupo, se cruzan solamente en la final. Acá en la Copa América pasó algo diferente, en realidad, la diagramación del grupo se hizo para que la zona A y B no se cruza hasta la final con la zona C y D. Por eso digo, eso en los mundiales no pasa. Ahora se va a ampliar el mundial, pero eso en los mundiales no pasa. Entonces, claro, Argentina nunca iba a tener en cuartos o en semi hasta la final a Brasil, que quedó eliminado ayer, a Colombia, que juega ahora con Uruguay, y al propio Uruguay. Ahora tiene la posibilidad de jugar frente a un rival que sin jugar bien en ese primer partido, Argentina, que también no viene jugando bien, yo creo que con Chile, con Perú, puede ser, pero Perú la verdad que demostró muy poco, ni hablar de este último partido con Ecuador, que la verdad que no jugó bien en Argentina. A mí me parece que hay que tener respeto. Lo más difícil ya pasó, que fue Ecuador. Venía Argentina, de la zona A y B venía Argentina. Escuador, con el Rossi Internacional, por los jugadores importantes que tiene, porque tiene a Moisés Caicedo, que jugó en el Chelsea, lo mismo pasa también con Enero Valencia, el nuevo histórico que jugó en el Inter de Porto Alegre y demás. Canadá, Venezuela, el resto de las elecciones, no tienen el plantel que tiene hoy Ecuador. Entonces me parece que Argentina está muy por encima del resto, sacando a Ecuador de lado. Entonces, haciendo alusión a esto, que lo más difícil ya pasó, a Argentina no le debería costar estas semifinales, para poder estar en el último encuentro acá en Copa América. De todos modos, Facu, ya se conocen, ya jugaron el primer partido. Argentina sabe que tiene hombres rápidos, que la transición defensa-ataque es una selección que si te dormiste puede golpear, porque tuvieron muchas chances en el primer encuentro en Atlanta. Tuvieron muchas chances de poder llegar al primer gol del partido, y sin embargo no lo pudieron hacer. Entonces, yo creo que Argentina hoy por hoy, en estas semifinales, tiene que haber un planteo más interno que externo. Tratar de recuperar futbolistas que no están jugando bien, tratar de volver a las bases, tratar de volver a hacer esa selección que te pintaba la cara, que no le podías sacar la pelota. Bueno, eso no está pasando. Argentina es superior por momentos en los partidos, y bueno, veremos a ver si para este encuentro frente a Canadá podían mostrar otra versión. ¿Argentina está relajado porque ya tiene varios títulos en su haber, o tiene que ver? No le gusta la palabra relajado a Estalón. Se puede llegar a decir relajado, y te dicen la competitividad que tiene este grupo, que no descansa, que vienen jugando desde el año pasado, toda la temporada, porque ahora termina la temporada, y siguen jugando en la Copa América. Acá no se relaja nadie. La otra vez creo que hubo un colega que le preguntó en conferencia de prensa por la relajación y demás, y a él no le gustó. Pero sí se ve un nivel más bajo a lo que estamos acostumbrados. Entonces, tiene que ver con lo que ya ha ganado, y que a lo mejor ya está acostumbrado, no busca, no tiene ese mismo hambre de gloria, o a lo mejor tiene que ver con que los equipos con los que se enfrentó, a lo mejor no necesitaban mostrar ese alto nivel de vuelo en el fútbol para poder ganar. No, para mí, hambre de gloria, si hay algo que los destacó y que destaca a este grupo, es eso. Para mí, creo yo, más allá del fútbol, siempre se sintieron más que todos. Y sí, por eso, adelante partidos durísimos, por eso también, es muy difícil que los ganen, porque también está lo positivo de todo esto, yo no sé si hay muchas críticas, sé que Messi, bueno, en redes sociales, cualquiera critica, digo, está el exitismo puro ahí, pero a mí me parece que esta selección, sobre todo, no está jugando bien, porque hay jugadores, para mí, hay jugadores que están muy bajos por el rendimiento que han demostrado en partidos anteriores o en momentos anteriores. Enzo Fernández, después de la operación que tuvo en la hernia, no es el Enzo Fernández que le gustaría tener al entrenador. Messi no está jugando en sus condiciones físicas plenas, entonces eso hace también que también baje el nivel. Me dirán, si no está pleno físicamente, ¿por qué no juega otro? ¿Por qué no dice Chello? Y pues no se quiere perder un partido, Messi no se perdió cuando era joven, imagínense ahora que está llegando al final de su carrera, no se va a perder nunca. Adri, algo que leí por ahí, y quería saber si puede ser, si tiene algo de sentido, algo que leía, que las competencias, tanto en Europa como en la Copa América, los agarra a los jugadores sobre el final de la temporada. Entonces están como ya con el desgaste del semestre, del año, ¿puede ser algo de eso? O sea que no quise traerlo, pero no sé quién lo dijo hace poco, yo también lo leí, José. Me parece que alguien reconocidísimo en el fútbol, no me acuerdo el nombre, que habló del tema del cansancio y por qué se ven los partidos como se ven. Es decir, partidos que ayer fue todavía en Brasil y Uruguay se sacaron chispas, fue un partido totalmente físico, cortado, pobre Herrera tenía que pitar cada cinco segundos, había una falta, un partido que casi no se jugó. Entonces también habla del cansancio. Estamos hablando de jugadores que arrancaron la temporada en julio del año pasado y tuvieron una semana de descanso porque en la Premier tienen una semana de descanso jugadores de la Premier o de España y demás, una semana de descanso para pasarlo año nuevo, ni siquiera Navidad, año nuevo. Y después de vuelta el ruedo y toda la temporada, jugadores que juegan en la Elite, Champions, torneo local, copa local, digo, Alexi McAllister jugó cuatro copas, jugó en la temporada, jugó en la Premier League, la Champions League, la FA Cup y la Copa de la Liga en Inglaterra. Y ahora tenés que sumar una quinta que es la Copa América. Entonces, la verdad que vienen con un desgaste de partidos en el lomo con futbolitas que es muy grande y claro, cuando llega esta instancia y encima terminaron la temporada, tuvieron un fin de semana de descanso y ya desde el 3 de junio todos en Miami volviendo a entrenar para poder jugar la Copa América. Pero no pasa, yo lo que voy es, che, bueno, pero le pagan por eso. Perfecto. Sí, pero el rendimiento. Claro, pero no pasa solamente en la Copa América, se ven en los partidos de la Euro también. partidos que no son del todo vistosos. Adri, me imagino Scaloni que, no sé, debe estar cerquita de donde estás vos, ya directamente en Nueva Jersey. Va a dirigir Scaloni ya, ¿no? Se levantó esa suspensión que tenía por un partido, ¿ya tiene el equipo más o menos armado o va a haber cambios con el que presentó contra Ecuador? ¿Qué pensás? Sí, sí, Facu, mirá, Scaloni ya estuvo en el partido pasado, Argentina llegó ayer por la noche acá a Nueva Jersey en un hotel que está... Esta zona es New Jersey City, en realidad, es la zona de la ciudad de Nueva Jersey. Hay una zona financiera que se llama Newark, que es, digamos, el distrito más poblado que tiene Nueva Jersey. Nueva Jersey, más allá que está pegado a Nueva York, son dos estados totalmente diferentes, son como dos provincias diferentes, pero que están básicamente unidas es casi lo mismo, es increíble, pero es casi lo mismo. Y bueno, ellos están en el Hotel Hilton que queda a unos 20 minutos en auto de acá, es una zona donde solamente está su hotel y autopistas, nada más. Scaloni eligió un lugar bien alejado, yo estoy muy cerca, estoy a 10 minutos del estadio, por ejemplo, del MetLife, pero no de la selección argentina, que bueno, también el centro de entrenamiento de Red Bull está ahí muy cerca de la selección, entonces me parece que por algo también se fueron allá, así que decidieron... ¿Y puede haber cambios, Adri? ¿Tiene algún cambio preparado? ¿Pensás que puede haber variantes? Yo creo, es probable, Facu, que haya una por línea, una variante por línea, de defensa, medio campo, serían tres, a ver, digamos, yo creo que van a ser tres, probablemente sean dos, para mí, para mí, si el huevo a cuña, que ayer se entrenó bien y está recuperado y hace un buen entrenamiento, puede jugar de lateral izquierdo en lugar de Tania Ficke, si Scaloni lo ve mejor a Montiel en esta semana, Nahuel Molina, te digo, no tiene el puesto asegurado, los dos centrales van a volver a ser de Cuti Romero y Lisandro Martínez porque Lisandro está bien, ayer se entrenó bien y no tiene ningún tema físico que al menos es lo que sé por parte de los médicos. Después en el medio hay que ver si va a jugar paredes, si volverá a jugar paredes y Enzo puede llegar a salir. Enzo aún jugando mal en el primer tiempo frente a Ecuador, fue el jugador que más chances tuvo de cara al gol. Por eso, a mí me parece que la figura de Enzo por ahí, yo lo manejo como duda si volvería a jugar paredes en lugar de Enzo. Y después a mí me parece que el 9 otra vez vuelve a estar en un interrogante y con Julián Álvarez que podría volver a ser titular en este equipo. Julián Álvarez cuando ingresó el otro día tampoco es que marcó una gran diferencia. Me parece que está ahí porque bueno, Lautaro cuando no se crean muchas situaciones él no es un jugador que él lo pueda hacer, él está más para definir pero Julián que sí está a lo mejor para formar equipo y ser parte de un segundo delantero, un medio a punta. ¿No logró hacer eso que en el Mundial deslumbró, por ejemplo? Sí, el tema es que cuando no funciona el equipo, Agus, las individualidades por más buenos que sean tampoco funcionan. Messi podía funcionar antes sin funcionar el equipo pero era antes eso. Hoy Messi necesita del equipo para poder funcionar y aún así Messi no está jugando bien. Messi está, de lo que nosotros lo habíamos visto está jugando un 60% como la selección. Entonces es muy difícil entrar y jugar bien cuando un equipo no está jugando bien y por eso le costó a Julián. A mí me parece que en estas chances que les da y entendiendo los momentos sobre todo de Scaloni, en estas chances que le da cada futbolista me parece que no tuvo el partido para aprovechar Lautaro. Quizás el partido con Canadá necesita un jugador más aguerrido, que corra más, que presione más porque Canadá es una selección que presiona mucho así que por eso me parece que se podría volver a inclinar otra vez por Julián Álvarez en el lugar de Lautaro Martín. Ahora Adri, perdón Agus, respecto a Messi porque sí, en Argentina como somos están muchos hablando de Messi que sí, que no. Mucha crítica. Mucha crítica. Sí, como vos decías por ahí en redes. Volvieron, volvieron. Ahora, también no hay que empezar a... ¿Qué más se le puede pedir a Leo Messi? El Messi del 2016. Pasan los años. El inicio del Barcelona pasan los años, está en otra etapa, juega distinto y también está en una realidad digamos que no sabemos si va a estar o no para el Mundial. No hay que empezar como a empezar a despegarse de a poquito, teniéndolo por supuesto, pero digo, el nivel de exigencia obviamente que va a ir... Yo lo veía a Ronaldo también que quedó eliminado Portugal. Y sí, no es Ronaldo de la Real Madrid. Claro, tienen 39 pirulos. Y sí. Y no desequilibra como antes si no hace y no salta como antes y hace cosas distintas. Aún en una gamba Messi, no es la selección argentina lo mismo con Messi y sin Messi. Claro. Porque yo creo que muchos, sobre todo los exitistas, comparan un partido de barrio con la selección argentina o con lo que es un partido de la selección argentina y no tienen la menor idea de lo que significa Messi estando a 11.000, 12.000 kilómetros de la República Argentina. No tienen la menor idea. Son tipos que escriben o que pueden pensar de la manera que piensan solamente porque tienen la posibilidad de escribir en una computadora o... Lo que representa Messi a un 60% o lesionado o lo que sea en Ecuador y los colegas ecuatorianos y todo el mundo la semana pasada se preguntaba si jugaba o no jugaba Messi. Era de lo único que se hablaba. Es decir, para el rival también, más allá que para los jugadores lo quieren tener también. Métanle en la cabeza a todo el plantel de la selección argentina que no juegue Messi. No, claro. A los compañeros que no está en condiciones de poder jugar, que tiene que jugar otro. Pero hasta el reemplazante de Messi quiere que juegue Messi. Te dice que no. Todo el mundo quiere que juegue Messi. No, claro, yo hablo como hinchas, Adri. Yo hablo como como parcialidad, desde afuera. Digo, de empezar a pedirle menos cosas, recargarle. Al crítico decirle. Claro, como hinchas. Como hinchas, como espectadores. Digo, bueno, empecemos de a poquito a soltar el nivel de exigencia. Pobre ser humano también. Tal y me pasa, José, fue el mismo, ese hincha, o el que se hace llamar hincha, fue el mismo que lo criticó a Messi durante 10 años. En el 2022 se abrazó con el vecino que lo odia, que se pelean todos los días. Fue el mismo que salió y se abrazó con el amigo que hace 10 años no sabían porque se habían traicionado y salió a la calle a festejar y a ser hincha de la selección argentina y a ser hincha de Messi. A Messi hay que aprovecharlo, por supuesto. Y ahora, cuando Messi no está jugando bien, porque hay que decirlo aparte, o sea, no es una crítica, es una realidad que la selección no está jugando bien y ojalá que pueda levantar. Pero digo, ese mismo tipo es el que hizo todo eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Son conductas de vida que son muy difíciles. ¿Se le puede pedir paciencia al hincha? Yo lo veo muy difícil. Los que no tienen paciencia, Adri, los que sí no tienen paciencia, sé que lo hacé porque también es parte de ir repasando a ver cuáles son las repercusiones. La prensa en Brasil lo destruyeron directamente a Brasil. Están enojadísimos con este Brasil y después, a contracara en la vereda de enfrente la prensa uruguaya enamoradísima de la situación de Uruguay. Como dos caras de la moneda, también, ¿no? En materia de críticas. Un Brasil que tal vez no pasa su mejor momento ni por asomo, ni por asomo. Y un Uruguay que de a poco mira lo que generó el fútbol uruguayo. Ojo con la posibilidad de esos encuentros también a futuro de la Argentina. Bueno, pasa en todos lados, ¿no? Digo, esto de la prensa también, nosotros, que no podemos aislarnos de parte de ese exitismo, de esa crítica, ¿no? El otro día se sentó a Scaloni y dijo que estuvo satisfecho. Quizás si Scaloni no hubiera ganado todo lo que ganó le hubiéramos preguntado satisfecho de qué si el equipo no jugó bien con Ecuador. Pero yo no tuve la chance de preguntar de todos modos, pero en un momento hubo una crítica, una pregunta crítica y no la hay tampoco porque entendemos también la situación y entendemos el trabajo que está haciendo acá la selección argentina desde cerca. Pero sí, obviamente, me imagino los brasileros que vienen desde hace mucho tiempo con críticas tremendas contra su selección. Pero en algún momento también la prensa argentina fue así, ¿no? Antes de haber ganado la Copa América en 2021 fue una prensa que fue muy dura también. Y me imagino también ahora en este partido que se viene entre Ecuador y Colombia son dos selecciones que la verdad que están haciendo muy bien las cosas, están jugando muy bien. Colombia ayer le sacó una ventaja importante a Panamá, la ventaja que hay futbolísticamente hablando del 5 a 0. Y después, bueno, Uruguay sufrió con un hombre menos, aunque Brasil no remató al arco, yo creo que ahí sí puede haber una crítica dura porque Brasil con 11 tipos en 20 minutos no remató al arco, fue un pésimo partido de Brasil ayer. Brasil sin Vinicius hackeado desdibujado. Sí, 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 sin Vinicius ayer le costó mucho, le costó mucho la fase de ataque a Vinicius a Brasil sin Vinicius, así que la verdad que van a ser enfrentar dos selecciones el miércoles en Charlotte, en el Estado de Carolina del Norte, en el Estadio Banco de América, el Banco de América, acá, que es el banco más importante que tiene, que es dueño de ese estadio, se van a enfrentar ya sabiendo qué va a pasar entre Argentina el martes y Canadá, quién los espera estos dos, que van a ser dos grandes rivales que van a tener la final, ya sea Uruguay o Colombia, la verdad que son dos grandes equipos, ojalá que Argentina pueda ganar este martes. Y nosotros empezamos a pensar un poco en la final, no por si nosotros clasificamos, acá no vamos a ser mufa desde la selección y anticiparnos a resultados, pero sí, si pensamos que Uruguay podría ser uno de los equipos finalistas, por ejemplo, recién hablábamos de la crítica negativa hacia Brasil, y bueno, y todo lo que está pasando en Uruguay, quién hubiese imaginado que la figura del loco Bielsa, un técnico tan elitista a la hora de jugar al fútbol, iba a representar la garra de Charrúa y que los iba a liderar de esta forma, hoy es el dios de Uruguay. Pero mantiene la garra de Charrúa, mirá que ayer no se la dejaron pasar a los futbolistas brasileños, Juan Andes metió un patadón que fue expulsado y eso no es parte de la garra de Charrúa, la garra de Charrúa es el entrega, el empuje, 26 faltas hubo por parte de la selección uruguaya ayer. metió mucho, no dejó jugar a Uruguay, no dejó jugar a Uruguay, ojalá que viene Colombia el miércoles, pero Uruguay tiene eso, tiene grandes futbolistas, muy buenos jugadores que están pasando y están atravesando un muy buen momento en los mejores equipos del mundo y lo está aprovechando Bielsa y me parece que confluye un poco eso, la garra de Charrúa con la intensidad y el dinamismo que requiere un equipo de Bielsa, hace 4-3-3, de jugadores que se mueven todo el tiempo, el fútbol total, así que le ha hecho muy bien Bielsa a Uruguay y Uruguay también a la manera que tiene de jugar Bielsa, pero ayer Uruguay fue otra cosa, más patadas que fútbol, tuvo las más claras de todos modos, aunque también tuvo algunas Brasil, pero no se vio el fútbol, quizás que en otros momentos lo caracteriza Uruguay, veremos a ver el miércoles con Colombia qué partido se da. Adri, te liberamos, quizás volvamos dentro de un ratito, cuando vos dispongas, ¿cómo sigue el itinerario tuyo ahí en Estados Unidos? Ahora después vamos a estar en Nueva York, vamos a ir a cruzarnos el charco, a cruzar el túnel y a estar en Nueva York para hacer una salida más y después ver los movimientos en la selección argentina que se entrena en Nueva Jersey cerca de las 6 de la tarde, va a estar entrenando el equipo de Leonel Scaloni, 6 de la tarde acá, 7 de la tarde ustedes, me imagino que cuando esté terminando el partido de Colón, ya Argentina se estará terminando de entrenar, así que ya mañana con la previa y con un día muy movidito también porque mañana está previsto que hable Scaloni en el MetLife que haya un entrenamiento a puertas abiertas y que esté el banderazo en Times Square, así que mañana lunes va a ser un día con mucha información. Y mando un abrazo y en un ratito volvemos entonces. Dale, abrazo grande. Adriel Driussi con toda la información de la Copa América. Aire de...